Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Adorarle a Él, y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí. Él me llena con su poder, solo quiero adorarle a Él. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines alabando está. Y los veinticuatro ancianos dicen, santo, 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 a su majestad. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí. Él me llena con su poder, solo quiero adorarle a Él. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí. Y me llena con su poder, solo quiero adorarle a Él. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí. Y me llena con su poder, solo quiero adorarle a Él. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí. Y su gloria está sobre mí, y su gloria está sobre mí. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar, yo quiero estar en tu presencia. Y poderte contemplar, yo necesito estar contigo, yo necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber, yo necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber, yo necesito más. Yo quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Yo necesito estar contigo y necesito adorar. Yo quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Yo necesito estar contigo, yo necesito adorar. Y dame de beber de tu manantial. Ven, dame de beber. Ven, dame de beber. Dime de beber. Dime de beber. Dime de beber. Dime de beber. De tu manantial. De tu manantial. Dime de beber. Dime de beber. Dime de beber. Dime de beber. Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Y santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón te sabe decir Santo eres Tú Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Y santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo eres Tú Porque santo eres Tú Yo quiero llenar tu trono de alabanzas Quiero llenar tu trono de adoración Quiero estar postrada en tu presencia Y alabarte Señor Yo quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero llenar tu trono de adoración Quiero estar postrada en tu presencia Y adorarte Señor Y tu fidelidad es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparable es Nadie es como Tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Bendito Dios Y tu fidelidad Y tu fidelidad Y tu fidelidad Es grande Y tu fidelidad Tu fidelidad Incomparable es Nadie es como Tú Nadie es como Tú Nadie es como Tú Bendito Dios Grande es como Tú Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad El aire que me sustenta Eres tú mi Señor El aire que me sustenta Eres tú mi Señor El aire que me sustenta Eres tú mi Señor Tú eres todo para mí El aire que me sustenta Eres tú mi Señor El aire que me sustenta Eres tú mi Señor El aire que me sustenta Eres tú mi Señor Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Así es Señor Tú eres nuestro respirar Bendito Jesús Mi alma te bendice Señor Y te glorifica precioso Dios Bendito Jesús Bendito Jesús Luchó a Jacob con el ángel Por una gran bendición Y le dijo De aquí no me muevo Hasta que no sienta La gloria de Dios Jacob luchó con el ángel por una gran bendición y le dijo de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios y le dijo de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios y le dijo de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Tampoco luchó con el ángel por una gran bendición Y le dijo de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Y le dijo de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Aunque raye el alba de aquí no me voy, yo quiero sentir tu presencia Señor Aunque raye el alba de aquí no me voy, yo quiero sentir la presencia de Dios Aunque raye el alba de aquí no me voy, yo quiero sentir la presencia de Dios Aunque no haya la alba de aquí no me voy Yo quiero sentir la presencia de Dios Y luchando Jacob con el ángel de Jehová Y luchando Jacob con el ángel de Jehová En su lucha le decía, si no me bendiste no te vas En su lucha le decía, si no me bendiste no te vas Si no me bendiste no te vas Si no me bendiste no te vas, no te vas, no te vas Jacob luchó con el ángel por una gran bendición Y le dijo, de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Y le dijo, de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Jacob luchó con el ángel por una gran bendición Y le dijo, de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Y le dijo, de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Y le dijo, de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Aunque raye el alma de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Aunque raye el alma de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Y luchando Jacob con el ángel por una gran bendición En su lucha le decía, si no me bendices no te vas Si no me bendices no te vas Aunque raye el alma de aquí no me voy Yo quiero sentir la presencia de Dios Aunque raye el alma de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Aunque raye el alma de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Y le dijo, de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Jacob luchó con el ángel por una gran bendición Y le dijo, de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Jacob luchó con el ángel por una gran bendición Jacob luchó con el ángel por una gran bendición Y le dijo, de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Y le dijo, de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Aunque raye el alma de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Aunque raye el alma de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Aunque raye el alma de aquí no me voy Yo quiero sentir la presencia de Dios Y luchando Jacob con el ángel de Jehová Y luchando Jacob con el ángel de Jehová En su lucha le decía, si no me bendices no te vas En su lucha le decía, si no me bendices no te vas En su lucha le decía, si no me bendices no te vas Si no me bendices no te vas Si no me bendices no te vas No te vas, no te vas Si no me bendices no te vas Si no me bendices no te vas Si no me bendices no te vas No te vas, no te vas Si no me bendices no te vas Si no me bendices no te vas Si no me bendices no te vas No te vas, no te vas Oh mi alma te adora bendito Dios Gracias Señor porque tú eres bueno